El programa de doctorado en educación en el marco de la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED convoca a cada curso unas jornadas de doctorandos en la que los investigadores en formación exponen los avances de las investigaciones que están realizando para su tesis doctoral y aunque algunas de las comunicaciones se realiza mediante videoconferencia son jornadas presenciales en la sede de la Facultad de Educación en Madrid. Hoy tenemos ocasión de compartir la experiencia de Carolina Avalos Dávila que viene de Costa Rica y de Arturo Torres García que viene de Valencia aquí en España en el marco de la tercera jornada de doctorandos aquí en la UNED bajo el lema Impulsando la investigación en educación, estrategias en la generación del conocimiento científico. Hablamos también con Marta Ruiz Corbella, es la secretaria académica de este programa de doctorado en la UNED y comenzamos Marta, si le parece, por una pequeña introducción a estas jornadas que se celebran cada año en ese marco de la Escuela Internacional de Doctorado, pero como es el programa de doctorado en educación aquí al lado en el edificio de la Facultad de Educación. El programa de doctorado en educación lleva ya una andadura, si no me equivoco es el cuarto año y celebramos este año las terceras jornadas de doctorandos. Son unas jornadas que las hemos planificado desde el inicio, desde que planificamos este programa pensando en que teníamos que dar la palabra a los investigadores en formación para que aprendieran también a transmitir esas investigaciones que están realizando a transmitirlas a la sociedad, a aprender esa comunicación científica que es fundamental entonces a lo largo del proceso de su investigación, cómo organizar, sistematizar distintos apartados de su tesis, distintos avances de su trabajo y llevarlo, digamos, transferirlo a lo que es en primer lugar la comunidad científica y por supuesto a la sociedad, a todo el mundo. Y por otro lado aprender también y aprender, que ese es un segundo objetivo muy importante en los programas de doctorado, aprender de otros compañeros, de otros colegas lo que están investigando, cómo lo están investigando, oír también sus puntos de vista hay una participación muy rica haciendo observaciones, haciendo críticas todas ellas constructivas para ir aprendiendo entre todos y ir construyendo esas investigaciones que están desarrollando. Bueno y para nosotros una oportunidad de poder hablar con investigadores noveles que el año pasado tuvimos la ocasión además de hablar con algunos de los doctores noveles que nos comentaron efectivamente, pero hoy tenemos la suerte de contar con la experiencia de dos investigadores noveles en formación que además se han inscrito en dos líneas totalmente diferentes. No tienen nada que ver, que eso es la riqueza también de este programa. Porque el programa tiene seis líneas de investigación muy diversas que de alguna manera pues recogen todos los ambientes, los aspectos relacionados con el mundo de la educación no solamente de los sistemas educativos sino cualquier tarea que pueda desempeñar un educador. Así que vamos a conocer más de cerca la experiencia de Carolina Avalos Dávila y Arturo Torres García. Muy buenos días a los dos y muchas gracias por compartir este tiempo de Radio de la UNED que estamos pues grabando precisamente en la misma jornada y ellos pues están presentando sus comunicaciones, el avance de sus investigaciones. Carolina Avalos es profesora de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a distancia de Costa Rica, UNED de Costa Rica. Y Arturo Torres García nos mencionaba que es ingeniero industrial, trabaja en España y es investigador en formación en la UNED. Ellos tienen ya una experiencia porque es su segundo año en el doctorado. Me gustaría Carolina que nos hables un poco de su experiencia. ¿Por qué elegir la UNED? Porque además en su caso también hizo un máster en la propia UNED. Claro. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Bien, como dices, sí, yo comencé un máster en el 2014 acá y se dio a raíz de un proceso de formación continua de los profesores allá en la Universidad Estatal a distancia en Costa Rica. Un proyecto que se sumó a la mejora del personal académico de la institución y me ofrecieron participar, me dieron una beca con la intención de que obtuviese el máster y conducente a un doctorado. Entonces, una de las propuestas que tiene la universidad en Costa Rica es formar y mejorar la formación en investigación en los estudiantes que están ahorita obteniendo carreras a nivel de educación en la Universidad Estatal a distancia. Dicho esto, pues, empecé a buscar másteres en investigación con docentes a doctorados también que me ofrecieron esa opción y encontré varios. Sin embargo, los jefes de nosotros tenían que estar de acuerdo en esa selección y recuerdo que hablé en ese tiempo con mi directora de la facultad, con doña Yari Rivera. Ella me decía, una de las universidades que me encantarían porque destaca mucho en su formación y tiene muchos renombres la UNED de España. Entonces, pensaba en hacerlo ahí o otro modelo que usted quiera. Y también el hecho de la escogencia se ajustó mucho porque soy mamá. Tengo dos hijos, uno de cuatro años y siete años y el mayor. Entonces, sabiendo que tengo niños pequeños, que iba a ser muy difícil el traslado, venirme para otro país o dejarlos a ellos, pues, una de las mejores opciones fue la UNED. Continuando con mi formación también en la UNED porque soy unediana de formación allá en Costa Rica. Pues luego conoceremos algo de la investigación en la que está trabajando en este momento porque les aseguro a nuestros oyentes que les va a sorprender. Arturo Torres García ha elegido otra línea de investigación totalmente diferente, pero ¿por qué la UNED? Buena pregunta. Quizás la primera pregunta sea por qué hacer el doctorado. O sea, que realmente todo el mundo suele hacer el doctorado porque quiere trabajar como profesor en la universidad, cosa que a mí me encantaría, pero que no fue el motivo que desencadenó esta decisión, sino que una persona de esas que hacen imposible que seas infeliz en la vida, o sea, de esas personas que te quieren, me dijo, Arturo, tienes que hacer la tesis doctoral y ya está, ¿no? Y la tienes que hacer en educación. Y dije, pues si yo soy ingeniero industrial. Y dije, hombre, ya, pero ya has todavía trabajando en educación y tienes que, eso, tienes que investigar y tienes que aportar más al mundo y tal. Yo estaba trabajando donde trabajo actualmente, que es un colegio mayor universitario, donde estoy rodeado de gente joven, que es un privilegio, y yo ya iba por los pasillos pensando, yo he nacido para esto, no necesito nada más, pero lo cierto es que me hizo pensar y después de pedir consejo, pues busqué varias alternativas. Me aceptaron en alguna universidad también online extranjera, pero para mí lo más importante era el director. Y entonces encontré que la primera línea de investigación del programa, que es de historia de la educación y de educación comparada, está el profesor Vergara Ciordia, que tiene un grupo en vista de acción, que hace publicaciones conjuntas con UNED, que es el GEMIR, Grupo de Estudios Medievales y Renacentistas, y me gustó, me gustó mucho y dije, bueno, esto es rescatar ideas antiguas para aplicarlas en la actualidad, me gusta mucho, ¿no? Eso de mirar hacia atrás, pues siempre es sabio. Y la verdad es que el director fue clave para mí. Yo elegí la UNED por eso, o sea, porque... ¿Y el máster universitario realizó un máster universitario en la propia UNED o en otra institución, o cómo accedió al doctorado? Yo hice ingeniería industrial en el plan antiguo, con lo cual, bueno, pues mi titulación era de 375 créditos, y de hecho cuando acabé la carrera empezó un doctorado en gestión de la cadena de suministro, que es algo que podría tener alguna conexión extraña con la educación, pero... Pero bueno, entonces yo ya empecé un doctorado en su momento y tenía cierta formación en investigación, pues ya de hace 15 años, y lo que hicieron fue hacerme hacer unos complementos formativos. No muchos, porque llevo 15 años trabajando en el mundo de la educación, porque he sido jefe de estudios en un centro de formación profesional, y ahora director de un colegio mayor, universitario, y entonces, pero esa formación complementaria me sirvió mucho, porque, bueno, pues era metodología de investigación histórica con Olegario Negrín, metodología de la investigación cuantitativa, cualitativa con Belén Ballesteros, y la verdad es que algo que me gusta mucho de UNED es que son serios. O sea que... Bueno, pues, agradecer. Marta Ruiz Corbella, secretaria académica de este programa de doctorado, pero, bueno, con otras cargos de gestión, de docencia, de investigación, en este momento directora de un departamento en la Facultad de Educación. Bueno, desde el inicio de este programa de doctorado en Educación, ha estado ahí en esa gestión y en todo lo que se ha ido desarrollando en el marco de la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED. Me gustaría que nos hablase un poco, pues, del perfil en estos cuatro años de los estudiantes que han accedido a este programa de doctorado, porque, como vemos, tenemos aquí dos ejemplos. Carolina llegaba desde un máster de la propia UNED, Arturo llegaba desde otro, digamos, de otro perfil, y hay también una comisión académica que estudia todos esos perfiles. Todos los años estudiamos, tenemos, pues, alrededor de 200 solicitudes. A lo largo de estos cuatro años, cada año estudiamos todas las solicitudes y vamos, pues, valorándolas, baremando, intentando acertar en nuestra selección. La verdad es que es sorprendente la variedad de perfiles que quieren y que quieren acceder al programa de doctorado en Educación. No hay un perfil único, es decir, únicamente, pues, pedagógicos, psicopedagogos, educadores sociales, maestros que quieran acceder. Vienen de todos los campos. De ahí que hayamos puesto estos complementos de formación para adecuarte un poco a lo que es la metodología de la investigación en educación y los instrumentos más cercanos a nuestro ámbito de estudio. El perfil, pues, la inmensa mayoría son profesionales, profesionales que se están planteando mejorar. No es el profesional, digamos, son los menos los que quieren seguir la carrera académica o, por lo menos, inicialmente se plantean esa carrera académica, que los hay, pero son muchos menos. La mayoría son las que vienen, que quieren proponerse, buscar mejorar su práctica profesional, ya sea en el ámbito, por supuesto, de la universidad. Tenemos muchísimos alumnos latinoamericanos que se plantean también esa mejora y desarrollo de universidades, que ahí también hay un elemento más que interesante de poder establecer redes, porque no es hacer el doctorado, y es lo que buscamos cerrar y hasta luego, ¿no?, sino continuar trabajando y establecer redes de investigación con todos esos doctorandos que consiguen su doctorado, pero permanecen en esa investigación, ya sea en GEMIR, que es parte ya de ese grupo de investigación, o ya los grupos de investigación consolidados que tiene la profesora Sevillano o cualquiera de nosotros, establecer redes. Efectivamente, porque además, como decía, hay seis líneas de investigación que abarcan, pues, todo ese espectro del escenario educativo en todas las oportunidades que en este momento tiene la educación, porque de alguna manera la educación y la formación están ampliando cada vez más su ámbito de actuación para atender a la diversidad, a la cohesión social, al desarrollo comunitario, el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Cualquier aspecto que alguien quiera investigar lo va a encontrar en alguna de esas líneas de investigación, porque este doctorado en educación se plantea como una oportunidad profesional e investigadora. Y si yo antes comentaba que la investigación de Carolina nos va a sorprender, también la de Arturo Torres nos va a sorprender y mucho, porque en este momento está trabajando sobre la figura de Erasmo de Rotterdam y además el impacto de sus escritos sobre la educación de los niños. Así es. Erasmo es, yo creo que, de los autores humanistas del Renacimiento, yo creo que quizás el más estudiado por unos y por otros, porque la gente realmente siempre tiene que decir algo de Erasmo. O sea, que cualquiera que estudies el siglo XVI y la Reforma, y ahora que estamos en los 500 años de la Reforma Protestante, etc., pues es un tema de candente actualidad. Es un genio reconocido por todo el mundo, tanto los que simpatizan con él como los que no. Pero casi todo el mundo simpatiza en parte con él, porque fue un gran comunicador, desde luego. Mi director, Javier Vergara, pues me ha ido dando luces. Lo cierto es que Erasmo ha sido muy reconocido desde el punto de vista de la filología, desde el punto de vista de la filosofía, de la teología. Fue un hombre neurálgico en su tiempo, muy amigo de Tomás Moro, de John Colette, o sea, los mismos reyes que están enemistados entre ellos, Carlos V, Francisco I, pues le invitaron a su corte. O sea, todo el mundo se peleaba por Erasmo, y Erasmo siempre intentaba evitar cargos fijos, porque lo que quería era ser un pensador, un escritor. ¿Por qué los niños? Pues porque realmente esa es la parte de la obra de Erasmo. Él tiene más de 160 obras y sus obras pedagógicas han sido menos estudiadas, menos reconocidas. En 1529 hizo un librito que se llama The Poeris Statim Ac Liberality Instituendis, que significa, como todos bien sabéis, pues significa sobre la educación firme y liberal de los niños. Y él lo que ahí reivindica es algo que ya decía Quintiliano en el siglo I, y es que a los niños hay que educarlos desde antes de recién nacidos. O sea, desde que están en la barriga, vamos, hay que hacerles caso. Y esto, en la época de Erasmo, contestaba totalmente, porque la educación empezaba a los 7 años los que tenían alguna educación. Y yo creo que Erasmo, si estuviera ahora en el siglo XXI, se matricularía en la UNED. Y animaría a todo el mundo a eso. ¿Por qué? Pues porque a las madres como Carolina, que tienen dos hijos de 4 y 7 años, les permite educar a sus hijos, estar en casa, al mismo tiempo que se va haciendo sus investigaciones, etcétera. Además, él animaba en esa obra a los padres a ser los primeros en conocer las letras y en conseguir que el servicio doméstico de la casa supiera letras para que los niños, durante esos 7 años, antes de incorporarse a la escuela, ya aprendieran lo más importante en la vida. Él pensaba que somos como una tabula rasa y entonces que el niño, si no aprende cosas buenas, pues puede que aprenda malas y luego las va a tener que desaprender. Y lo que aprende en esos años va a ser de enorme utilidad. Además, todos recordamos, las primeras impresiones son siempre espectaculares. O sea, dices, bueno, pues esta persona me ha causado una gran primera impresión y los recuerdos que tenemos de nuestros abuelos, de nuestros padres, de, no sé, pues los paseos por el parque, pues los cumpleaños, etcétera, cuando somos pequeños son imborrables. Y él pensaba que se avanza mucho con la educación temprana. Hoy en día estamos muy acostumbrados a esto, pero en aquella época contrastaba esto con el pasotismo total de los padres hacia sus hijos. O sea, que en el sentido de que, bueno, pues convivían con ellos, se lo pasaban bien con sus hijos hasta que a partir de los 7 años se ocupaban de su educación. Bueno, estamos hablando del siglo XVI. Los que podían recibir algún tipo de educación, pues era una clase muy concreta, muy determinada. Y, bueno, pues yo espero que en el momento en que esté la tesis podamos hablar aquí sobre las conclusiones y también traerlo a la actualidad. Y del siglo XVI pasamos al siglo XXI, porque la comunicación que presentó en estas jornadas Carolina Ábalos Dávila, pues se centra en algo muy novedoso. Y, bueno, la comunicación la titulaba El uso del método Lean Startup en análisis y rediseño de estrategias didácticas para la formación e investigación. No sé si lo he pronunciado correctamente. Me gustaría que nos hablase de este método que, además, se ha puesto, digamos, de moda en el mundo tecnológico y en el mundo empresarial hace relativamente muy poco tiempo, gracias, precisamente, pues a un libro publicado por su, digamos, efectivamente, y que se ha traducido hace relativamente poco también al español. ¿Por qué este método y, además, aplicado a la educación? Gracias. Ahora que expuse la comunicación en la mañana, otra compañera me hizo exactamente la misma pregunta que vos, que por qué ese método y no otro, sabiendo que en educación hay muchos métodos a nivel de teoría y cognición, ¿por qué utilicé ese? Bueno, yo lo que les explicaba es que estamos en una sociedad del conocimiento tan cambiante que está demandando que los estudiantes tengan una formación con miras a una proyección futurista, que podamos de aquí a unos 15 años saber cómo va a ser esa formación y que lo que se les haya enseñado en este momento a ellos tenga ese peso para más adelante, no un tipo de educación que sea desechable. En ese sentido, cuando me puse a revisar, porque sí, cuando estuve montando todo el proyecto, yo decía, ¿qué le puedo integrar a este proyecto que tenga como el boom? ¿Dónde está? Algo que de verdad me haga clic. Y decía, no, tengo que buscar un método, porque ya de por sí el tema yo lo traje desde el proyecto de la maestría, doña María Luisa Sevillano fue mi tutora también, mi asesora en la maestría. Ella me continuó la dirección y ella me decía, bueno, ahora te toca reforzar el tema y vamos a ver qué sigue, pero ya esto me toca a mí, la parte de la innovación. Hablando con una compañera muy cercana de investigación de la UNED, ella me decía, ¿qué te falta como el método? Bueno, un 24 de diciembre, para ser exactos, del 2015. Y yo estaba meditando y yo, a ver qué método encuentro, y me puse a buscar, a googlear, como dicen los chiquillos ahora, y encontré el Lean Startup. Y yo dije, ¿pero qué es esta maravilla? Bueno, siempre ha sido de una tendencia vigosquiana, me ha encantado mucho el pensamiento de Vigosky y su proceso de cómo la teoría sociocultural se lleva a cabo, cómo la podemos reflejar en la práctica y lo que es el aprendizaje contextualizado. Y resulta que vi el pensamiento de Eric Rice, que lo había empezado Steve Blank primero, pero Rice fue pupilo de Blank y lo terminó. Entonces yo decía, ¿cómo este muchacho, a partir del uso del método científico, porque así lo hace, empieza a darle un valor más educativo a la parte de la gestión de las empresas? Y le empieza a decir a ese montón de empresarios, vea ustedes, antes de tirarse a lanzar un producto, primero lo que deben es analizar los pasos que están dando, hacer un pivotaje, es decir, una serie de procesos de mejora continua, detenerse un poco para ver si la producción va a ser efectivamente buena y si no, hacer procesos de cambio antes de que haya una pérdida. Entonces, él bastante inteligente, a partir de una pérdida que tuvo de muchos millones en su negocio, él dijo, bueno, vamos a tener que cambiar la metodología de cómo trabajar en una empresa ese proceso de producción exitoso. Y él propone una serie de tres pasos que va convertido en Build, Measure and Learn, que es construir, medir y aprender. Y él dice, bueno, si lo trabajamos de esa forma, muy organizado, van a haber menos pérdidas y mayores ganancias y la gente se va a acostumbrar a medir sus procesos y a obtener mejoras para volver a retomar las mediciones. Y ahí es donde retrotraigo incluso a don Pérez Juste, porque el profesor, sí recuerdo que en uno de los cursos de evaluación, que a mí me caló mucho, él nos decía, recuerden mucho el método de evaluación que se está aplicando en donde hay una mejora continua, en donde uno hace un diagnóstico, va generando procesos de calidad y cambio y después evalúa todo lo que está haciendo. Y si hay esa mejora continua, pues entonces se hace una meta de evaluación para ver si lo desarrollado funciona o se lleva más allá. Y claro, yo dije, no, juntemos estas dos cosas y aquí nació el tema de investigación. Actualmente lo estoy trabajando ya en la segunda fase, que es la aplicación de las innovaciones. Entonces ya hice un prediagnóstico con, tenía una población de 800 estudiantes, logré trabajar con 201 estudiantes completos de la facultad. Nos dimos cuenta de las debilidades que hay en este momento en la formación en investigación y lo que estoy pretendiendo hacer es traerme las buenas prácticas de este método que se usa en administración de empresas, que es el Lean Startup, y readecuarlo a la formación en educación que tenemos actualmente, porque yo digo, ¿cómo es posible que a nuestros estudiantes, por lo menos desde el caso de la UNED en Costa Rica, tenemos esa necesidad de formarlos en investigación, pero ellos no lo ven como parte de su práctica profesional, lo ven como un requisito. Si hago este trabajo, me gano un porcentaje y gano el curso, pero no lo ven como parte de su necesidad intrínseca. Entonces, entrando por otro lado, digo, bueno, si hacemos un proceso de formación para ellos en donde ellos puedan desarrollar habilidades y destrezas de emprendimiento, que ya de por sí un estudiante con características de emprendimiento tiene que sobresalir, tiene que estar constantemente investigando, tiene que observar, tiene que estar resolviendo colateralmente, quieran o no, se van a formar habilidades y destrezas en investigación, porque sí las van a ver. Entonces, estoy tratando de entrar por otro lado, justamente para ver si hasta replanteo una metodología de aprendizaje diferente en estos cursos que conlleve a esa formación en investigación. Tal vez ellos no se vayan a dar cuenta de momento, pero al final vamos a tener la ganancia. Entonces, hacia ahí a donde va. Es muy interesante y también me gustaría tener la oportunidad de, una vez defendida la tesis doctoral, poder contar con Carolina para que nos comente esas conclusiones, porque sé también, por algunos de los artículos y los trabajos que ha hecho, que también está contemplando este método también para otros niveles de educación, tanto infantil como secundaria, y es muy interesante esa comparación con la startup, porque no deja de ser una institución humana y cada uno de nosotros somos un proyecto que, bueno, pues está basado efectivamente en la incertidumbre extrema y, bueno, Carolina también ha trabajado mucho con tecnologías y, bueno, pues la verdad es que estamos deseando conocer los resultados de la investigación. Otra de las cuestiones, y, bueno, pensando, viendo un poco el perfil de cada uno de nuestros invitados, pues también sabemos que Carolina, pues, pretende hacer su movilidad, pues, vinculada a este proyecto y en Estados Unidos. Y en este caso, Arturo Torres, al investigar una cuestión histórica o un personaje histórico, como el caso de Erasmo de Rotterdam, ¿en dónde podría hacer esta movilidad o cuáles son esas fuentes sobre las que está trabajando? Yo creo que hace 20 años el investigador en historia, o en historia de la educación, historia de la pedagogía, etc., tenía que visitar muchas bibliotecas y hacer, pues, muchas fotocopias, hacer fichas, las famosas fichas. Yo a los Reyes Pagos expedí hace dos años mi fichero de fichas, ¿no?, pero el RefWorks va mejor. Entonces, hoy en día, la verdad es que, como Erasmo es muy estudiado, en el centenario de su nacimiento, aunque no se sabe cuándo nació, pues hubo una disputa ahí, se hizo un consejo internacional para la reedición de todas las obras de Erasmo, y hay actualmente en marcha, pues, dos reediciones de sus obras completas, que no han acabado, empezaron en el 69, todavía continúan tanto en Ámsterdam como en Toronto y en Chicago. Entonces, todas sus obras, incluso facsímiles de la primera edición y de otras ediciones, están en repertorios en la web, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una biblioteca rasmiana hispánica en la Universidad de Córdoba, pues, te da mucha información sobre ejemplares aquí en España. Y luego, a nivel internacional, pues, también hay otras páginas web, otros repositorios muy interesantes. Yo, de todas maneras, como me toca viajar bastante, pues, me he pateado bastantes universidades. O sea, que he estado en, sin ir más lejos, el otro día estuve en el Marqués de, una que está aquí en Madrid, que se me estaba... No podemos ayudarle por cuestiones de historia, de la educación, pues, la verdad, por eso le preguntaba sobre las fuentes, porque es importante también para las personas que nos puedan estar escuchando y que piensen en inscribirse en un programa de doctorado, pues, sin miedo, porque, aún proviniendo de carreras tan diferentes como ingeniería industrial, se puede llegar a investigar sobre un personaje como Erasmo de Rotterdam y, además, el impacto de sus escritos sobre la educación de los niños. Imagino que abarcar toda la obra es un trabajo que se puede hacer a tiempo parcial, porque en el doctorado tenemos dos opciones, pero hay que hacerlo en un tiempo. Pues, a ver, para el tiempo parcial me dan muchas facilidades. Lo que pasa es que cuando te emocionas, pues, quieres ir como a tiempo completo. Y, realmente, si tienes apoyo, pues, como al final vas rascando horas. Y yo, una cosa que ayuda mucho es las dos primeras horas del día, después de desayunar, como tengo... Mi trabajo del horario depende un poco de mí, pues, las dos horas primeras son para el doctorado, porque, si no, luego ya no hago nada, ¿no? Pero... Y luego ya, el fin de semana o en otros ratos, pues, vas robando y vas consiguiendo más horas, pues, porque te ilusiona mucho. Toda la obra de Erasmo es imposible. Tienes que... Una cosa que es muy interesante y que a todos nos pasa el doctorado es que queremos cambiar el mundo con nuestra tesis doctoral y hay que centrarse en un tema muy concreto y cambiar el mundo poco a poco. Sí. Entonces, de las 168 obras de Erasmo, yo me voy a centrar en las más pedagógicas, ¿no? Sobre todo en dos. Ahora bien, necesito esa visión global y entonces lo primero que he hecho es participar en un congreso sobre censura que organizo aquí en la UNED con el grupo GEMIR. Era sobre la censura en el siglo XVI y entonces, pues, me animó el profesor Vergara a preparar una ponencia y entonces estudié a fondo las censuras a Erasmo de Rotterdam. Y eso sí que fue un estudio global de toda su obra que la verdad es que me ha situado muchísimo y he descubierto, pues, que fue un hombre al que censuraron tapándose la nariz. Es decir, los que le censuraron no querían censurarle. Le censuraban porque era muy crítico y porque estaba comprobado que hacía daño, que había hecho daño, por así decirlo, pero los que le censuraban habían leído sus escritos con devoción. Entonces, como que había gran crisis, ¿no? No sabían qué hacer con Erasmo. O sea, así como con otros autores lo tenían claro, con Erasmo había mucha duda, ¿no? Y, vamos, él en vida consiguió que nadie le censurara porque se llevaba bien con papas, con reyes, con todo el mundo, menos con algunos, ¿no? Bueno, pues veremos esa obra publicada porque normalmente pues las tesis doctorales a partir de la tesis pues muchas veces hay una publicación, un libro y es importante porque así llega pues a aquellas personas, a aquellos lectores que a lo mejor oyen la palabra tesis doctoral o investigación y lo miran un poco con prevención, pero gracias a esa investigación pues vamos caminando, vamos avanzando. y profesora Marta Ruiz Corbella yo mencionaba que hay dos opciones para hacer el doctorado a tiempo completo y a tiempo parcial. Por ejemplo, en el caso de Carolina me imagino que es a tiempo completo porque cuando se goza de una ayuda aunque sea pequeña pero bueno, pues la condición es también pues centrarse ese tiempo en el doctorado. También hay muchas actividades hay que por lo menos publicar un artículo asistir a un congreso a hacer una movilidad. ¿Cómo está resultando la experiencia en estos cuatro años Marta Ruiz Corbella? Tendrían que contestar ellos. También desde la perspectiva bueno, pero también desde la perspectiva de los profesores porque coordinar un programa internacional con estudiantes de muchas partes del mundo a veces no solamente en castellano sino también en inglés es complejo y el equipo tampoco es tan grande. pondremos un enlace porque bueno digamos que la coordinadora del programa es la profesora Carmen Jiménez Fernández y secretarías académicas durante mucho tiempo Marta Ruiz Corbella y ahora también tiene el apoyo de Pastrillo. Pues ¿cómo está siendo la experiencia? A ver es un gran salto la verdad con si miramos a los programas de doctorado digamos los que están extinguidos que no había un tope y te encontrabas gente doctorandos que estaban unos que lo resolvían en cinco años siete años y otros que estaban diez incluso me he encontrado alguno con veinte años pero claro también la tesis es algo dices bueno me encanta me ilusiona pero es algo secundario que tampoco creo que sea positivo esto entonces el gran cambio ha sido que nos por el real decreto nos obligan digamos a cerrar la tesis a tiempo completo es a los tres años ampliado dos más que tienen que solicitar explícitamente y a tiempo parcial son cinco años ampliado otros dos por un lado cinco años parece de entrada que es muchísimo tiempo vuelan para hacer una tesis vuela por eso hay que ser muy organizados planificar muy bien y centrar muy bien desde el inicio cuál es el objeto de tu tesis es verdad lo que decíais siempre estamos tentados de seguir leyendo de encontrar el libro la documentación por excelencia de temas que de golpe descubres dices qué maravilla y sigues leyendo esto y hay que decirle déjalo para más adelante es precioso céntrate en tu tema que ese es el gran secreto yo creo a ver qué opinan ellos que es unos programas muy exigentes que sí os ocupa además normalmente la inmensa mayoría lo estáis compaginando con cuestiones por supuesto familiares y profesionales o sea no están full time dedicados son muy poquitos los que se dedican full time a los estudios de doctorado entonces resulta tremendamente exigente y yo creo que vamos acabáis exhaustos nosotros presionando ahora tienes que hacer esto ahora tienes que entregar ahora haz esta actividad que tienes que todas ellas pero es a una velocidad que a lo mejor eso sí que tendremos que revisar un poco y dar seleccionar y dar más no sé un poco de mayor serenidad que no la va a haber en cinco años no la va a haber porque todas las universidades están en la misma coyuntura y quizás bueno pues el hecho de estar en el marco de una universidad nacional de educación a distancia con esa proyección en todo el ámbito iberoamericano pues facilite incluso las cosas y que se pueda pues como decía Arturo Torres García pues si uno es sistemático y cada día se propone trabajar pues se va consiguiendo no sé si alguna otra sugerencia pensando en esas personas que nos puedan estar escuchando con su experiencia bueno normalmente son 40 o 50 personas cada curso esto es una pequeña muestra porque están todos en esta jornada los estudiantes de los doctorandos de segundo año pues presentando sus comunicaciones y ha sido difícil así que os agradezco les agradezco nuevamente con la confianza el que hayan acudido a este estudio de radio ¿algún apunte pensando en los compañeros? la particularidad de cada uno es muy distinta y trabajar con seres humanos los que estamos en educación sabemos que es muy complejo porque cada uno presenta sus características hay algunos que son más enamorados de otros con su investigación caso de compañero otros que igual a mí yo soy una que me cuesta cuando me siento soltar el trabajo porque yo me emociono y digo bueno pero es que ya está aquí porque el chiquito me está llamando porque tengo que calificar trabajos de la universidad tengo también una defensa de tesis allá yo también soy asesora allá en Costa Rica y trabajo en la parte de investigación es muy complejo trabajarlo a tiempo completo a mí me decían por el plan de modelo como en Costa Rica los doctorados usualmente tienen asignaturas dentro del planteamiento de la tesis pero con el plan Boloña más bien cambió ahora me explicaban que más bien las asignaturas se llevaban en la maestría y usted pasa un proceso de reflexión muy exhaustivo en el doctorado y claro que es exhaustivo porque yo decía bueno no tiene asignaturas pero las actividades que hay que hacer de la biblioteca las del UIS son actividades de tener atención y mucho cuidado y hay que ser muy organizado es que en sistemas en modelos de educación a distancia uno tiene que ser muy autodidacta muy ejecutivo no te puedes permitir dejarte un día sin repasar algo no te puedes permitir dejar esas cosas para después si es trabajo de forma secundaria no es lo más recomendable tendría que ser primario y ante toda la constancia ser muy permanente en lo que usted está haciendo porque si es un trabajo de investigación a ver como todo profesor y formador en investigación si usted comienza una tarea y la retomas cada dos meses eso no va bien todos los días hay que estar dándole pensamiento a ese proceso yo soy una que todos los días yo estaré haciendo algo lo que sea y siempre estoy acordándome de Lean Startup y yo voy con Eric Rice y voy con todos los pensadores de la tesis hasta ir amasando las ideas y estructuralmente a nivel cognitivo tener todo el esquema mental listo y decir bien ya lo tengo listo me siento a escribir y aprovecho el tiempo tres horas cuatro lo que fue pero ya terminé pero muy ordenado siempre orden constancia y autodidacta leer mucho no sé Arturo si yo estoy de acuerdo con Carolina creo que lo que dices es lo más importante creo que hay un requisito de aquí de la UNED que no sé si alguien no está de acuerdo pero yo creo que es muy bueno que es que nos piden que publiquemos un artículo en una revista de alto impacto y yo creo que eso cuanto antes se hable con el director de tesis para enfocarlo bien ayuda porque tanto venir a las jornadas de doctorandos como publicar algún artículo en una revista de alto impacto al final son hitos que te activan porque claro es que publicar una revista al final tienes que citar bien tienes que argumentarlo todo tienes que leerte muchos artículos para ver cómo es esa dinámica y realmente es maravilloso porque dices bueno realmente se avanza y además te da cierta seguridad poder presentar luego los resultados de una forma que luego la comunidad científica los vea como creíbles pues este tío nos ha sacado una teoría bajo la manga este ingeniero o sea que son cosas que tú piensas y dices bueno a mí quién me va a escuchar si yo no soy nadie bueno pues realmente si te publican una revista no te escuchan a ti escuchan a la revista y eso es un logro que es muy interesante a mí eso me ayuda mucho eso y venir a las jornadas de doctorandos el año pasado ya vine a la segunda jornada me dejaron presentar y eso me ha ayudado mucho porque además así ya vienes a ver al director de tesis y bueno pues te pinchan te dicen pues esto tal esto no sé cuántos o sea que está muy bien bueno al hilo de lo que estaban comentando y discúlpeme Marta pero me gustaría un comentario sobre las revistas científicas porque efectivamente el proceso hasta que se publica desde que se hace el trabajo y se presenta y se lo pregunto a la profesora Marta Ruiz Corbella porque ella es desde hace muchos años editora de la revista Educación 21 la revista científica de la Facultad de Educación bueno ya no sólo de la Facultad de Educación ya tiene un carácter internacional es tan duro como parece para un doctorando el poder llegar a publicar un artículo es duro para cualquiera no diferenciaría entre doctorando y profesionales o investigadores que llevamos ya una larga trayectoria publicar no es fácil para ninguno ya muchos nos han rechazado en revistas nos han rechazado lo primero y ahí coincido con Arturo y ahí es que vine de hay ahora se celebran algunas jornadas esta vez en Cuenca sobre revistas científicas y cada vez nos vamos conectando más primero hay que tener algo importante que decir hay que estudiar y hay que leer y hay que trabajar tu tema claro dices publicar no sacas no se publica si no tienes nada que decir entonces es organizar tampoco es y muchos lo han confundido termino la tesis entonces publico y condenso la tesis en un artículo eso es un error garrafal porque claro tampoco puedes condensar una tesis en un artículo dices no entonces es según vas avanzando según vas leyendo pues el estado de la cuestión una metodología una situación un problema que estás detectando etcétera vas organizando ese tema y vas dirigiendo hacia la publicación claro pero no es publicar ya tengo esto donde lo publico no es también una una planificación y es ese estudio previo que por eso te aconsejamos que en segundo las jornadas de doctorando y a partir de segundo y publicar empezar a pensarlo a partir de segundo tercero empezar ya que puedo publicar como voy a publicar es donde están publicando en este campo en el campo que yo estoy estudiando no tiene nada que ver las revistas de historia de la educación con las revistas tuyas dices donde están mis colegas donde interesa este tema que se está publicando que interesa ahora mismo y a partir de ahí evidentemente hay que leer artículos como es el estilo que están haciendo como que es lo que atrae no atrae y que puedo aportar yo en este discurso que hay en estos debates que puedo aportar como novedoso como nuevo entonces a partir de ahí dices que tengo hecho pues voy a trabajar este tema y es un esfuerzo y ese esfuerzo te ayuda a sintetizar a enfrentarte a ver también tus lagunas dices pues esto todavía no está perfectamente o surgen mis dudas pues sigo investigando hasta que hago ya un artículo me planteo un objetivo el estado del arte el desarrollo del cuerpo unas conclusiones y lo mando y lo mando a esa revista y teniendo ese seguimiento lo más probable es que se publique y tarda como unos seis meses nos comentaba alguna vez desde que se acepta hasta que sí que se publica es laborioso es laborioso depende mucho ahora hay muchísimo tráfico de artículos en el sentido que todos queremos publicar entonces lo normal es entre dos tres meses seis meses pero claro cada revista es cada revista pueden tardar más los revisores etcétera hay experiencias para todo aunque no era el tema le agradezco mucho Marta Rezcorbella el comentario porque estamos hablando con investigadores en este caso al principio en la presentación yo decía investigadores noveles pero es que ya llevan una trayectoria de varios años hasta hasta llegar bueno pues a tomar la decisión de ponerse a hacer y a redactar una tesis doctoral hemos visto dos muestras dentro de dos líneas muy diferentes de las seis que reúne este programa de doctorado en educación de la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED a mí también me ha quedado muy claro que hay que pensar muy bien el tema que elegimos porque no es lo mismo trabajar también en temas muy vinculados a la actualidad porque tenemos que darnos mucha prisa y ellas avanzan muy rápidamente que a lo mejor pues estudiar otros temas de carácter más histórico que aunque exigen una búsqueda exhaustiva de las fuentes pues también permiten un trabajo un poco más reposado así que muchísimas gracias Carolina Ábalos Dávila profesora de la Universidad Estatal a distancia de Costa Rica UNED de Costa Rica una universidad hermana con esta Universidad Nacional de Educación a distancia de España con muchos vínculos a lo largo pues de más de 40 años que tienen ambas y Arturo Torres García muchísimas gracias también por esta presentación por habernos hecho partícipes de su experiencia gracias a vosotros y bueno pues mucho ánimo para seguir trabajando en estos temas e investigando como ya lleva varios años en el tema de la historia de la educación y además en ese marco de la UNED y del grupo GEMIR que lidera el profesor Javier Vergara Ciordia gracias expresamente a Marta Ruiz Corbella porque la hemos sacado de las jornadas ella es profesora de la Facultad de Educación secretaria académica de este programa de doctorado en la UNED muchísimas gracias y hasta otro encuentro gracias a ti gracias uned.es la universidad pública más cercana estés donde estés uned.es sin distancias canal.uned.es de la UNED sin distancias en la UNED la universidad pública comunista el sosial y Gracias.